La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha querido conmemorar la clausura de su 25 aniversario con un programa especial que se ha desarrollado en su sede del Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid. La hostil cierra la temporada con dos exposiciones, una en la que se puede ver el material relevante del archivo histórico de la orquesta y otra con los dibujos elaborados por escolares de toda la comunidad. 379 niños de cuarto de primaria han presentado su candidatura para ilustrar el cartel de este último concierto. Y para intentar llegar a más niños posible en Castilla y León, también para conocer la orquesta y también para abrirles el apetito de formar parte de esta casa de la orquesta, de que también formamos parte de su patrimonio al final de Castilla y León. La cercanía de la orquesta con el público es lo que persigue esta programación especial y por eso la banda del Conservatorio Profesional de Valladolid ha sacado sus instrumentos a la calle para que todo el mundo pueda disfrutar de la música. Mientras, en el interior un trío con piano ameniza la espera hasta que comienza a sonar la Sinfonía Nº 9 de Beethoven bajo la batuta de Andrew Burland y acompañado del coro de Castilla y León. Y para finalizar... Viene el maestro Gurley aquí al hall de entrada a hablar en público también y hacemos una simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Cada músico va a subir con su nombre aquí e invitamos a la gente que nos viene, que se acerquen a nosotros y que piden preguntas y tal. Una temporada muy especial que cierra con casi un centenar de conciertos y más de 3.000 abonados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!